Música ¿Cuánto huele, mire? No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un poco más en la salida Un poco más arriba Turi, más al medio Tamacu Te digo, déjate ir, déjate ir 3, 2, 2 Siempre, siempre Mica, para adentro, Mica Mica, para adentro, Mica Mica, tú Mica, para adentro, Mica 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven, José! ¡Ven, José! ¡Ven, por favor! ¡Ay, qué lindo! ¡Buena, buena, amiga! ¡Buena! ¡José! Muy bien. Muy buena. ¡Ya! ¡Ven, cuáles! ¡Ven, cuáles! ¡Ven, cuáles! ¡Ven, cuáles! ¡Arco! ¡Bien, tú hija! ¡Mandala para afuera! 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 ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Vamos, la defensa! ¡Equipo de llama, pelota y marquemos más! ¡Bien, Gabi! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Ven ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acomando y dale! ¡Bata José va! ¡D Dedora! ¡Dale MixDIMAT! ¡Dale José! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¿Ven! ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Paso de disrupción Paso de disrupción Dale, seguimos apretando Dale, dale, dale Acá, acá, seguimos acá Un poquito más atrás, salí, un poquito más atrás Muy bien Fija, fija, fija en medio Fija, fija en medio Fija, fija, fija Fija, fija, fija Fija, fija 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 Fija, fija, fija Dejáselo acá, mi gato ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien carajo! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! ¡No me despego en la barca! ¡No! ¡Anda arriba! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Quédate más arriba! ¡No bajes tanto! ¡Aquí no te canta! ¡Mira! 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 ¡Estoy bien! ¡Bien! 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 ¡Listo! 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 ¡Ojo, se va a prisionar! 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 ¡Clave en mi cara! ¡Eh, Vika! ¡Ojo, se va a prisionar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gamy! ¡Gamy! ¡Gamy levanta! ¡Ale, venga! ¡Oce bloqueo! ¡Ale, dos! ¡Seguir, ori! ¡Seguir, seguir, seguir! ¡Vamos, vela, chicas! ¡Venga, pasa, muy bien! ¡Vela! ¡Venga! 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 ¡Dónde gato! ¡Dónde gato! ¡Dónde gato! ¡Dónde gato! ¡Dónde gato! ¡Suscríbete! 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 ¡Un dos minutos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, canto! ¡Dale! ¡Seluciona acá! ¡Atrás! ¡Bien! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Me encantaerme! ¡Suyor Selaria! ¡Toma Murano! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Por fin no se lleven las nubes! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! Bueno, pero vengan ahí, seguimos con esto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video